¡Chef! ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi programa de cocina Renato Pasterchef! Les voy a enseñar cómo preparar una abuela con pasta con chorizo en tan sólo 12 minutos. Aquí está la pasta y el ingrediente principal que son los chorizos. Mucha atención, colgamos los chorizos. ¡Listo! Después de colgarnos los chorizos, queremos revisar todas las ingredientes que tienen que llenar en la panquilla, como la saboya, la sal, la panquilla, el tomo preso en la pan! ¿Y los chorizos? ¿Qué pasó con los chorizos? ¿Quién se los colgó? ¿La señora? ¿Usted se colgó la señora? ¿Quién? ¿Quién se los colgó? ¡Aquí es la señora! ¿Señora, cómo se va a comer los chorizos? ¿Me queda? ¿Quién se los colgó? ¿Quién se los colgó? ¿Usted se los colgó? No se los colgó. ¿Usted se los colgó? con los chorizos en la misa, ajo de la pasta, y listo después de colocar los chorizos, debemos revisar este de todos los ingredientes, como la... ¿se pasó? y los chorizos ¿qué pasó? ¿qué? ¿la señora? ¿usted se comió, señora? ¿no le era pena delante de toda la gente comerse los chorizos, señora? pero vamos a hacerlo del otro lado porque la señora se comió los chorizos vamos a hacer... ah, ahí está la otra señora haciendo por aquí en el medio pero vamos a hacer una cosa si alguien viene a robarse los chorizos ustedes me avisan bien fuerte, ¿ok? colocamos los chorizos y listo después de que colocamos los chorizos ¿y los chorizos? ¿y los chorizos? ¿y los chorizos? ¿y los chorizos? muy bien el que viene aquí hola, rey vengo comandos de la pasta con chorizos ¡ah, listo! aquí está la pasta pero quiero que sepas que hemos tenido muchos problemas con los chorizos ¿y los chorizos? ¡ay! ¿y ahora qué pasó? ¡ah! ya sé qué es lo que está pasando ¿qué está pasando, Renato? lo que pasa es que adentro de la cocina hay ratones ¿hay ratones? ¿y qué vas a hacer? ¡hay que fumigar! hay que fumigar ¡no, no, no! ¡son ratones, Renato! dentro de la cocina está el perrito Firulais ¡Firulais! ¡uy! ¿qué andabas haciendo? ¡Firulais! ¡siempre desintergüenza! ¡uy! a ver, bota toda la fumigación Firulais bótalo todo para que no te haga daño vean Firulais está abotando toda la fumigación ¡qué inteligente! así ya no te va a hacer daño ¡bótalo todo! ¡un aplauso para Firulais! ¡Firulais! ¡Firulais! ¡no, no! ¡el pase no!